Esto, yo no sé hacer operaciones con decimales. ¿Por dónde había empezado? Por la suma y resta. La suma y resta. ¿Quién sabe sumar? ¿Cómo se suma eso? Primero se coloca. ¿Cómo se coloca? Coma con coma. ¿Y ahora? 5 más 8, 13. Me llevo una. 1 más 3, 4 más 1, 5. 2 y 3, 5. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que tiene suma decimales? No creo, ¿no? Algo más tendrá. Si no, no pondría página y página de sobre cómo sumar decimales. ¿Tú, tú, 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 tú? Igual, coma con coma. 3 más 7 10 más 2, 12 me llevo 1 7 y 3, 10 y 3, 13 me llevo 1 2, 4, 5 10, me llevo 1 restar, ¿cómo se resta? igual ¿igual? ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿habéis operaciones con paréntesis? ¿cómo se hace eso? ¿o cómo lo hacéis vosotros? 7, me llevo 1 2 y luego primero tengo que restar esto y lo que me dé le tengo que restar tengo que hacer esto menos lo que me dé de aquí esto es lo que me dé de aquí y esto menos esto es el resultado final de la operación ¿borro? bueno multiplica ¿cuánto da esto? ¿cuánto da esto? 46,2 ajá se ha multiplicado por 10 se corre la coma a la derecha y y esto y y esto ¿y esto? lo sabía lo sabía lo sabía espérate la coma está aquí si tú lo multiplicas por 100 tienes que correr la coma 1 y 2 ¿qué hay aquí? lo he pillado ya sabes que lo voy a pillar venga a ver si os puedo fastidiar la vida un poquito más la próxima te calla porque hace spoiler cuentas el final de la película y esta no 34.100 no digo 34.100 34.100 1,2 y 3 es que y por último ¿cuál es la operación que queda? la división la división no, no la división no la otra multiplicación ¿cuál es? borro ¿habéis copiado? sí la otra la normal la normal la normal ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? se multiplica normal y después cuenta los lugares de la coma y también la coma multiplico normal decimales tienes dos decimales aquí tienes dos decimales y ya está ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? la misma